Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Melanie Baby y estoy con... Percifer Y por Michael Hoy vamos a hacer un video como el que hicimos en estos días Que se llama Divina, el artista por sus ojos Yo creo que con esto nos vamos a morir de la risa Porque el de la otra vez también nos matamos de la risa Así que dale, métale Vamos, 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 baby Creo que va a estar difícil, pero... No... Vamos a poner acá en vivo al costado para leerlo Para leerlo, ya Para leer los comentarios Play Quiz, ¿puedes adivinar tu mirada? Yo soy River Ya gané, me la va por uno Me la va por uno ¿Qué artista musical es? No la vi, pero fue trampa El músico es... Yo soy River ¿Cuál piensas que es la respuesta? Ay, sí sé quién es ¿Qué? No, no sé El artista es... Sí ¡Paris está! ¡Muy bien! Melanie, va por dos ¡Dualipa! ¡Gané! ¿Puedes adivinar su mirada? Gané, gané Yo lo había pensado, pero no Gané, dos a uno ¿De qué músico se trae? Calimba, Calimba ¿Calimba? Vamos a ver, vamos a ver Sí, Calimba es ¡Me voy a caer! Tres, tres No olvides comentarnos tu resultado Darle me gusta al video Y suscribirte al canal Si deseas más contenido Esta es la que sale en un tema con... Sexy Nights ¿Cómo se llama? Mickey Mouse ¿Qué me llama? De mi lo va, ¿todiste? ¿Cuánto va? ¿Por cuánto va? Cuatro Cuatro Escucha, no vale Lo que pasa es que Melanie lo ve desde antes ¿Cómo lo ve desde antes? ¿Qué te doy yo? ¿Podrás adivinar quién es? ¡Drake! 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 ¿Qué es Drake? ¿Vas dos? No, Dua Lipa y Drake Nadie más ¡Oh, ya! ¿El músico es? ¡Ay, en mi todo es una trampa! Oh, Paul ¿Estás mala? Todos apostaban por ti ¿Qué artista musical es? ¿Estás mala por el canal? ¿Cuántos vas? Cinco El artista es... No, no, qué malo, gente Ninguno me apoya ¿Qué es eso? Oh, esta China sí no sé quién es Parte China Estoy segura que podrás completar este test Se parece a la novia de Estrada A los... Lisa, Lisa Lisa, ah, ya, la china que canta monstruo Que baila Maluma Maluma, sí Oye, no lo voy a reconocer, me ha costado Yo tampoco Tú vas uno Yo voy tres y tú vas cinco Imagínate, vamos uno ¡Wow! La gente que me apoya, mira ¿Cuánto vas? Cinco ¿Cinco? El artista correcto es... Yo voy tres Tú vas dos Tres Dos Tres Dos Dicen Drake y Dua Lipa y Drake ¿Quién? Dua Lipa y Drake ¿Y Kalimba? No, Kalimba no me la da en mi game Por eso no está bien El tu teléfono pila Bien No, 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 no ¿Cuál piensas que es la respuesta? Que no la viste No vale Por ahora ¿Por cuánto más? Empieza la estafa de Percy Ariana Grande No, no, no ¿Puedes adivinar tu mirada? Así no vale Yo pensé que... Yo pensé que se iba a... Sí, tú estás puesta a revisar los videos ¿No? ¿Cómo? No, muy a mí Yo pensé que se iba a estar muy difícil Shakira Shakira Por tres Shakira Chicos, tranquilos Esta vez voy a ganar yo Ya me tocó ya Sí ¿Vos tomó yo? Tres a siete y a uno Tranquila Viene mi turno Lo que pasa es que le está dando chance Sí, allá Como ayer Que te gane por dieta ¿De qué músico se trata? Ya, ya, ya No, no, no ¿Qué? ¿Para que pierdas el único punto? Vámonos No, a ver, tío ¡Estoy flipando! ¡Ay, Miguel! ¡Vinicen, Inicen! ¡Vale, Miguel! No había sido reconocido ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo, Camilo! ¡Vamos, chico por cuatro! ¡Camilo! El músico es... ¿Cuánto más tú? Cuatro Siete ¡Billy Acy! Yo le dije Yo también dije Quédate hasta el final del video Que hoy responde la pregunta secreta ¡Oh, amor! La fregamos Hemos grabado todo el video Con el texto de Copi La hemos fregado Ya, no importa Quítalo No, es que ya el video Se va a ver más No importa Quítalo ¿Igual lo subimos? Bueno, lo ponemos de nuevo No No Bajo el video Y lo pongo después No Está bien, sí No Ah, no, ya ¿Qué artista musical es? No 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 Kenji, Kenji ¡Ah, no! ¡Eh, no, batún! ¡Ah! ¡RF! No sé ¡Ah, sí! Bruno Mars Padre, sí ¿Por cuánto vas? 8 Yo voy 4 Osuna ¿Cuál piensas que es la respuesta? Por 5 Por 5 Por 5 Pero como quien te gana a ti si tú no la ganas la empata 5 5 Pero por 5 Ustedes saben que fue 5 Claro que sí Ya sabía yo A ver ¡Nikiyan! 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 Tú lo pensaste si yo había dicho Nikiyan No, tú lo pensaste si yo lo dije No, tú es Nikiyan Y tú... Tú dijiste Nikiyan Yo dije Nikiyan No, no soy mentirosa Voy 2 Voy 2 Voy 2 Dijo primero Percy Mira, mira Dijo primero Percy ¿Quién dijo? A ver, a ver Ellos están hablando de los dos Uno No, ya ahorita De Nikiyan De Nikiyan ¿Quién dijo primero? Nikiyan fui yo ¿Ya ves? Paul dijo primero Va uno, espérate Espera los demás comentarios No, todos se van a ir O por él o por ti Percy, ves Percy Uno, uno Uno, uno Paul por su cumple Dice No, Paul ya tres Pero nadie fue a Melanie Mira, no Percy también Contamos los votos si quieres Pero ya, ya, ya No, ya Paul Ya, Paul A Paul Percy, no, mira Percy Dice en los tres Dice en los tres, hermano Ya, ya, Paul Dos, cuatro Percy, coño Tú tienes cuatro, ¿no? Tengo cinco No, cuatro No, te he querido Yo tengo cinco No, no, cuatro Dos, cuatro y ocho Tenía cuatro y gané uno más Y hice cinco ¿Cuál ganaste? ¿Cuál cinco? Hoy, he hecho todos los artistas de Urbano ¿Cuáles cinco, hermano? Ya, cuatro, cuatro Cuatro, ya Yo tengo tres, hermano Tú tienes dos hoy ¿Tú? Sí Yo tengo cinco ¿Cuál dirección es? Sí Yo tengo tres, dice Gracias Gracias No, meơn que me apoyan Kenny Perry No, ahí está Yo voy cinco No, no, no Escúchame Jennifer López Yo voy cinco Y tú vas dos ¿El resultado? Ahora voy seis Voy seis, Sarah No, seis No, cinco, cinco, claro, cinco, cinco, cinco. Gracias, gente. ¿De qué músico se trata? Es Sheeran. ¿Ah? Es Sheeran. El canalista, el canalista. Creo. Claro, sí. El canalista. Claro, es Sheeran. Es que, es que... Es de Sheeran. Bad Bunny. Por los lentes, por los lentes de Bad Bunny. Yo me estoy matando, tú sabes. Voy por seis. Ahora sí voy por seis. El músico es... La gente me empezó a apoyar. Un man, un man, bien. Bien, peligroso. ¿Qué artista? Selena Gomez. Ficales. ¿Eh? Yo no la vi ser conocido. Usted va pero perdiendo, horrible. No, yo venga... Claro. Se reconoce por la pestaña, cosa que nosotros no sabemos. ¿Por la pestaña? Está buena. J Balvin. Gane otra vez. Gane otra vez. Gane otra vez. Por siete. Por siete. Por siete. Por siete. J Balvin tiene ojos de viejito. Voy por siete. Es blanco, es blanco. Ya soy blanca. No voy a dejarlo. ¡Eh! No voy a dejarlo. No voy a dejarlo. ¿Cuánto más? 10 u 8. Yo voy siete. El artista. No, no. Tú vas seis. No. Tú vas seis, tú vas seis, tú vas seis. No me vas a hacer la misma de ayer. Tú vas seis. Voy siete. Seis. No. Yo voy cinco. Tú vas dos. ¿De qué músico se habla? Mike Tower, yo lo dije. Oh. Mike Tower. ¡Yo lo dije! Mike Tower. Yo lo dije. Mike Tower, yo lo dije. Yo lo dije. Ya, guatso. Tiene que ser. Tu te esperaste al micro. Mas hablaste tantos días hasta que dijiste Mike Tower. Lo dije yo. No, ya. Con Mike Tower voy a llevar siete. Es claro. Yo lo dije. Melanie o yo. Tu hicisteNo. A Hmmm Afflef households. A ver si lleva ocho dice. No. Ya, Melanie, uno, vamos a ver, un voto nada más por Melanie, gracias Randy, pero es la misma, es la misma, ey, ya, métele, eh, Melanie, 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 Mela, viste, vamos Mel, Percy, 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 no, mira, mira, Percy, Melanie, ya gané yo, Melanie, ya ganó Melanie, Melanie, ya, es Romeo dice, 11 llevo, no, es Mike Tower, es Mike Tower, ya es la altura, que es lo mismo que Romeo, es Mike Tower, es Mike Tower, mira, todo el mundo dice, Percy, espérame, ya, la dije yo, ¿puedes adivinar su mirada? Arriba la mía, borracha, no, 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 Camila cabello, ¿viste? ¿Cuánto vas? ¿Pero cómo no vas Camila? No sé, yo pensé que estaba sudor de él. Ah, la novia de Drake. Yo dije la novia, no, no. Ella no es la novia de Drake. Bueno, pero ha sido. De Drake, no. No, ha sido. No, ha sido. No, ha sido. Trece. Trece. Yo voy siete. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La Riri. ¿Qué artista musical es? Ah, no, el brr. Estaba matando. Yo, P, por ocho. No, no, ocho. Voy ocho. El músico es... No, sí, 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 ocho, sí, ocho. Ocho, sí, claro, ocho. Hay que ser legal, hay que ser legal. Ocho, ocho puntitos. Se ha llegado. Se ha llegado. Es que John Vipal. Tres, catorce. ¿Puedes adivinar su mirada? Te voy a decir, Paul, ¿cuándo te quedas así? Que no envejece, que no envejece. Que no envejece. Se pondrá voto, ¿eh? ¿De qué músico...? ¡Jay Cortés! ¡Ah, Jay Cortés! ¡No, no! Lo dije yo. Lo dije yo, gente. Lo dije yo. ¡Jay Cortés! Tú dijiste Jay y yo ya estaba en Cortés. ¡Jay Cortés! No, no. Obviamente te la van a dar a ti, pero Jay Cortés lo dije yo. A ver, a ver. Ahora sí lo voto. ¿Quién dijo primero? Melan y yo. Percy. Ya ves. Pues Michael dijo primero. Tienes que decirlo. ¿Me la viste? Percy. Percy. Ya, ya, Percy. Ya fuiste ya. Percy, ves. Lo que pasa es que tú te pegas al micro. Percy, Percy. Solamente una persona ha dicho. La misma persona hasta que repite tu nombre. Ya, este es para mí. Voy por nueve. Ya, ok. Mentira. Te voy a alcanzar. Alto, alto. ¿Quién dijiste que eres? Aventura. Hasta cuento. Anda, hornal. Esta sí no va saco. El artista es . . . Esta es una pregunta bonus ¡Michael Jackson! Yo dije primero, Michael Jackson Yo dije primero, tu sabes que se fue Michael y tu dijiste Jackson No, 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 ya a ver Yo también dije Michael Jackson Yo dije primero Yo dije Michael Jackson Pero tu te pegaste allí y gritaste Que es otra cosa Me están ayudando Pero tu no fuiste Ya, ya, pero cuantos meses 3 Ya, creo que se acabó Si lo sabes, deje tu respuesta en los comentarios Estuvo bueno, obviamente gané yo como la vez pasada Pero por esta vez La vez pasada también gané Una vez no me han ganado Estuvo bueno, estos juegos están divertidos porque son un vacilo Así que nada gente, ya saben, nos vemos para la próxima, vamos a ver que videitos Nos vemos Así que nada gente, nos vemos Vamos